Ven Espíritu y llena este lugar Abre nuestros ojos para ver como Dios ve Ven Espíritu, recuérdanos una vez más Que en valle de sombras Cristo es la roca Y en Él y en Él nada me faltará Estoy confiando en Ti, estoy confiando en Ti Señor Que ya no importa lo que digan Yo estoy a un vaso de Tu gloria Señor Algo grande viene, algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quienes vienen sobre mí Algo grande viene, algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Enséñanos Señor A escuchar Tu voz Cuando nos dices Que Tú tienes todo en control Te damos gloria y amor Venidos en Tu altar Por lo que hiciste, por lo que haces Y todo, todo, todo lo que aún harás Estoy confiando en Ti Señor, Señor, Señor Estoy confiando en Vos Que ya no importa lo pasado Porque algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quienes vienen sobre mí Algo grande viene Quienes vienen sobre mí Quienes vienen sobre mí Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quienes vienen sobre mí Bendición, salvación, crédito, victoria Restauración, resurrección Algo grande viene Quienes vienen sobre mí 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 Quienes sobre mí Quienes vienen sobre mí Quienes sobre mí Quienes sobre mí Quienes sobre mí Algo grande viene, no puedo sentir muy dentro de mí, viene, viene sobre mí.